Toda mi gente viendo nosotros pueden conseguir, pueden buscar, pueden mantener la información de lo que está pasando conmigo con HueyDumbarPerú.blogspot.com, también HueyDumbarPerú en Facebook, también HueyDumbarPerú en Instagram, allí, y también, por fin, HueyDumbarPerú en YouTube. 15 años juntos tenemos. Gracias, Johnny. Gracias, Pati. Gracias, Jose. Que estamos. Que estamos. Wow. A todos ustedes que me están ahí. Gracias. Gracias.